Hay bloques ahí. Hay bloques y se reinició hoy el mapa. Alguien ya anduvo looteando acá. Eh, eh, cúbrete, Saren, cúbrete. Corre, atrás, atrás. Son cuatro, ¿no? Nuestros patrocinadores han establecido un nuevo desafío. Consiste en eliminar a un tardígrado. ¡No! Está BadBotHalo ahí. Son cuatro y está BadBotHalo, eh. Me voy, de acá. No me conviene. Hmm, ¿cómo me puedo ir? Tranga. Lo hice, a uno lo hice cajeta. Eh, ¿quieren pelear o gastamos todas las balas acá? ¿Qué quieren hacer? Me dicen ahora. Ok, muchachos, se viene. Se viene la escapada épica. ¡Cápe, chápe, 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 chápe! ¿Está bloqueado? Está muerto ahí creo Sí, está bloqueado Sí Solo cuidado ¿Hay otra arma? ¿Está bloqueado? Just be careful, no puedo llegar ahí ¿Está? Nice ¿Alguien está muriendo Spring? No Esta que recibe daño No me deja picar la grava No me deja picar la grava Ni con el flint Esta muriendo en grava Ni con el flint Si no se moría ahí no Si no Amigo no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer amigo Si pero hay que dejarlo así Estamos juntos chicos, nunca solos ¿Ok? Tengo... Tengo Shuffle Back up, back up Ok, atrás, atrás ¿Videos que hace fue no? O no Voy a ir a matarlo luego, porque no son los discos Ok Y tiene que ir a matarlo Está arriba, está arriba, está arriba Ya estoy contigo Sarin Tengo que ir a matarlo Tengo que ir a matarlo Creo que ya salió A ver Tengo que ir a matarlo No hay que ir a matarlo Ya no... Ya no hay que ir a matarlo Eh, Bad Boy Bad Boy Ok... Creo que tenemos que ir No hay que ir No hay que ir a matarlo No hay que ir a matarlo No hay que ir a matarlo O sea, era porque no podés No se puede romper la grava con la mano ¿Se acuerdan de... Del tutorial? Solamente podés romper la grava con Flint Y... Con Flint y coso, boludo Y pala Por eso no podía romper la grava No entendía nada ¿Por qué no puedo romper la grava? Me moré 40 horas en darme cuenta encima No, no, no Uy Ah, aquí no lo mataba, boludo Qué paja, boludo Me cayó la grava Te juro, aquí no estaba muy solo Y sus compañeros estaban re lejos, boludo Te juro que lo mataba ¿Está subiendo todavía? Tenía lacha, boludo Tenía fuerza 2, todo, boludo Lo mataba Pero me empezó a caer la grava, boludo Y me recagué Pensé que me moría Es que me moría, en realidad Me quedaba uno de vida No puede ser que no haya nadie Hay alguien Capitán gato Capitán gato Forfadox Amigo, 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 amigo Team, 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 team Son los ingleses Estamos ya full team Están abajo Frootberry Están abajo Frootberry, sprint Me voy Adiós, suerte hermanos No puedo usar el kit médico en el barco Ok, no me siguen Que verga, están todos full la concha de mi hermana Gracias